Antes de empezar con este video, tengo que hablarte de la mejor aplicación de fútbol que existe. Su nombre, OneFootball. Esta magnífica aplicación me cuenta notas, entrevistas, editoriales, noticias. Aparte de eso, me muestra goles en HD, partidos en alta definición. Puedo seguir todos los jugadores del mundo. Jugador que me gusta, jugador que sigo con OneFootball. Porque esta aplicación cambió la manera de mostrar el fútbol. Usted ahora puede tener estadísticas, puede tener absolutamente acceso a todas las novedades de los traspasos. Esta aplicación es gratuita. Está disponible para Android y para iOS. Y los cracks del fútbol, los cracks mundiales, los equipos más destacados utilizan OneFootball. ¿Qué esperas para descargarla? Bueno, señoras y señores. Partido de Copa Libertadores Deportes Tolima 2 América MG2. Compromiso complicadísimo. Hoy el Deportes Tolima, le tengo yo que resaltar, que nunca bajó los brazos. Que pese a ir perdiendo 2 por 0 en el marcador, sacaron carácter, fueron hacia adelante, buscaron la victoria. Con errores en la parte de atrás, sí, pero buscaron la victoria. Un equipo con agallas, que lastimosamente pues se les escapa una gran posibilidad de clasificarse de manera anticipada. Ahora el Deportes Tolima tendrá que esperar a que el conjunto del Atlético Mineiro le gane al conjunto de Independiente del Valle. Y en la última fecha, que el Deportes Tolima empate para asegurarse y no depender de goles de ningún otro compromiso. Vamos a entrar en contexto de lo que sucedió hoy. Muy temprano, Marlon a los 7 minutos pone arriba al conjunto visitante y pintaba feo esto para el Deportes Tolima. Un Deportes Tolima que sí, recibió el gol, pero luego del gol lo tuvo Rangel, lo tuvo Ibargüen, Julio Hernández por la banda y no le entraba al Deportes Tolima. Cuando mejor jugaba el Deportes Tolima, y creía yo en el partido, era justo el empate, se presentó una jugada de pena máxima de José Moya sobre el jugador de América MG. Sí, pitan la pena máxima al frente este muchacho Maidana y en el minuto 27 el partido se pone 2 por 0 y el estadio Manuel Murillo Toro preocupado. Pero rápidamente, en una muy buena jugada colectiva, deja pasar por medio de sus piernas el jugador Rangel la pelota y aparece en 5 con 50 el jugador Anderson Plata y pone el 1 por 2. Y el Tolima volvió a respirar en una tromba el Tolima y en el 43 Rangel, traspase de costado, pone el 2 por 2 y dije yo, el Tolima se va a clasificar, el Tolima gana este partido. Ya en el segundo tiempo, el conjunto de América MG con dos líneas de 4, un equipo supremamente defensivo, bajó la intensidad también del Deportes Tolima y sobre el final ambos equipos tuvieron posibilidades. Lastimosamente, pues, para el equipo colombiano se escapa una posibilidad directa, pero le digo algo al hincha del minotinto y oro. ¿Tienen con qué? ¿Tienen con qué? ¿Tienen que creerse que tienen con qué? Estoy seguro que este Deportes Tolima, si le pone un poquito más de lo que puso el día de hoy y corrige algunos errores, estoy prácticamente convencido de que va a conseguir un resultado positivo en Brasil ante el conjunto del Atlético Mineiro y puede clasificarse como primero del grupo. Estoy convencido de que el Tolima, si muestra la categoría de subjugadores, va a conseguir este mérito. Querido amigo, háganme ustedes saber en los comentarios qué tal le pareció este partido del Deportes Tolima. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.